Ustedes saben que el Ministro de Turismo de la Nación lo que dijo es que van a rehabilitar en estos días lo que es el turismo internacional, pero ojo, que esto tiene que ver con países limítrofes, vía Seiza, lo aclaraban puntualmente, desde Nación, pero también acá desde la Cámara de Turismo de la provincia, y también en lo nacional se habla de la frontera marítima con Uruguay, pero los vuelos internacionales con países limítrofes es vía Seiza, no vía Mendoza. Por eso, si les parece, escuchamos la nota que hacíamos con Arturo González de la Cámara de Turismo de Mendoza, porque ellos sí, hoy están pidiendo al gobierno provincial y nacional que habilite dos destinos, recibir turistas de Chile, pero también de Brasil. En relación al anuncio del Ministro Lamel sobre la apertura de fronteras para el turismo, a Mendoza no le cambia nada la situación porque no está incluida. Lo que el Ministro anunció fue una prueba piloto para recibir pasajeros de países limítrofes solamente en forma aérea y llegando a Buenos Aires, a Ezeiza. Vale decir que, en el caso nuestro de Mendoza, no podríamos estar recibiendo pasajeros chilenos ni pasajeros brasileros por vía terrestre ni tampoco por vía aérea. De manera que, en realidad, no nos cambia para nada la situación ni nos mejora en lo más mínimo. Solo están hablando de una prueba piloto desde los países limítrofes, pero a Capital Federal. Por lo tanto, hemos hecho en el día de hoy nuestro reclamo y nuestro pedido al Ministerio de Turismo de la Nación para que también Mendoza esté incorporada en esa prueba piloto y podamos recibir, al menos en forma aérea, pasajeros de Chile y de Brasil. Lo cual sería muy importante para nuestro destino, teniendo en cuenta que son mercados donde Mendoza ha hecho un trabajo de posicionamiento y de promoción muy importante a lo largo de los últimos años. Frente a esta falta de certeza, ante esta falta de coordinación y la incertidumbre que hay, el pasajero no decide, el pasajero no compra sus vacaciones porque literalmente no sabe si va a poder llegar al destino que eligió o al destino que compró. Bueno, muy claro, Marcelo, lo que dice Arturo González con respecto a lo que quiere la provincia, a lo que quiere la nación y en medio de esto, ¿qué pasará? Que depende también de este COVID-19. Y esto es muy importante porque también hablábamos con gente de turismo esta mañana, con asesores y demás. ¿Qué nos dicen? La pregunta es qué va a pasar con el turismo ahora que se viene el verano, porque la idea es que haya un plan de todas las provincias, que todos tengan un determinado protocolo y que haya una unificación de todas las provincias, que habiliten el turismo interno y que se pida lo mismo. Por ejemplo, si se pide PCR negativo, que todas pidan lo mismo, es decir, para que el turista pueda transitar por toda la Argentina. ¿Qué nos dicen desde Mendoza? Mendoza estaría dispuesta para recibir el turismo, ya sea internacional, es decir, que venga de otro país, o turismo interno, que venga de cualquier provincia. Preguntamos, ¿hay necesidad de algo más? No, nos dicen, porque el gobernador en realidad ya lo ha pedido hace mucho, que se habilite el turismo acá en la provincia de Mendoza. Ahora solo está habilitado para el turismo interno o para aquellas personas que puedan ingresar a la provincia con algo que tenga que ver con un certificado de circulación. Pero dicen, ¿qué nos dicen desde el gobierno? Y que la provincia tiene todos los protocolos habilitados por si quieren entrar gente de otras provincias o de otro país, lo puede hacer. Así que solamente se está pidiendo, se está esperando la habilitación del gobierno nacional. Y si entraran turistas, Mendoza no pediría un PCR negativo y sin cuarentena, así que la verdad que estaría todo dispuesto para que ingresaran turistas en la provincia en el verano. Vamos a ver qué pasa. Tiene que contestar la nación, en definitiva, de eso dependemos, Marcela. De eso dependemos. Pero el pedido ya está hecho. El pedido está hecho, ya hace tiempo nos dicen, lo pidió el gobernador. Ahora tiene que existir la habilitación desde la nación. Gracias, Marcela. Hasta luego. Hasta luego.